¿Esta estrella? Si llegabas 30 minutos antes, la encontrabas. Se fue al Cusco con sus hijos. Ya se fue al aeropuerto. ¿30 minutos? Sí, pero si vas ahorita, seguro la encuentras. Pero corre, hijo, no te quedes parado. Anda, búscala. En nuestras canciones yo me emborracho. Solo me queda ahogarme en llanto y beber un trago. Quisiera yo... Gritar a los cuatro vientos que aún te quiero. Me dices de corazón que aún te extraña. Señora, apúrese, por favor. No es así. Soy un hombre de amor que tiene sentimientos y mucho valor. Estrellado, mi tío. Llego allá. Si no tienes otra ruta para ir al aeropuerto, por favor. ¡Avanza, por favor! ¡Maldita sea! ¡Sea, no te vayas! Pásese a la izquierda. ¡Señor, por favor, pásese a la izquierda! Querita, mi amor, ¿segura que no quieres ir al baño antes que despede el avión? Sí, mami, todo está bien. ¿Y tú, Pitufito? ¡Tufito! ¡Tufito! Gracias,нимa y por favor. ¡Vamos! 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 Soy puro corazón